Bueno, en este vídeo voy a hablar de las distintas cosas que tiene New World. Ya he hecho un vídeo de gameplay de una hora. En realidad son bastante más tiempo jugado. No está reducido. Y voy a hablar de tantas cosas que me gustan como las que me han parecido insuficientes. Empecemos por hacer el login. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo primero que voy a mostrar es el sistema de lucha. Lo que a mí me molesta del sistema de lucha. Este logo, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Al final no me roba. Por todos los cojones. Bueno, voy a ir a la segunda cosa que me molesta. Que son las misiones. Bueno, justamente ahora una de ellas es matar lobos. Vamos a hacer esto rápido. Y eso, ese es el simple hecho de que las misiones son lineales. Tienes que aceptar una para poder conseguir la otra. En vez de como en el Skyrim, que podías aceptar muchas. Y venir. Podría haber perfectamente recolezado piedra. Mientras venía a cazar lobos. Podría haber cogido piedra. Perfectamente. Sin tener que ir y venir. Lo cual es bastante coñazo, la verdad. Me falta uno. Bueno, el mismo de antes. Vale. Entendido. Entendido. Bueno. Ahora abrimos el mapa. Tenemos que ir aquí. Mate a los lobos para el marcar. En fin. ¿Veis? Es que es un problema. Porque podríamos ir a la ciudad y aceptar 20.000 misiones. Y en cambio hay que ir y venir, ir y venir, ir y venir todo el rato. Y es lo que más me está molestando del juego. Esto es lo que está que後aido por dentro. Ya aquí tenemos que ir abajo hacia la de una hamás y caído de una hamás. Estos耐pt professores. ¡Split! Un desaparecido sin más... Bueno... Juegos más... Ah, sí, lo tengo que ir para allá... ¡Upsi! Habla con Thor, tan experto en supervivencia... Vale... O sea, que vaya y vuelva aquí... ¿En serio? Se ha venido hasta aquí y tengo que volver a la ciudad... ¡Cojonudo! Si es que... si es que lo decía... A ver, ¿me deja hacer fast travel? ¡No, no, no! ¡No, no! Te理án y te considero La derecha para la ciudad... ¿el tipo internacional, En ese punto... ...ll%, se van a ir frente... Schimilernos... ¡们jor de siempre se va a perder... Una vez en menos de ser ..... ¡No os ll开as este aniversario! Y así todo. Y así todo. Y así todo.